Hola amigos de mi canal, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Bueno, hoy ingreso a hacer este tutorial como para que tengan idea del nivel básico y del nivel plata de Empower Network. ¿Qué incluye estos niveles en esta empresa? Cabe mencionar también que existen otros niveles, que es el nivel oro, el nivel diamante y el nivel platino. Empecemos. El nivel básico tiene un costo de 25 dólares mensuales. Bueno, ¿qué obtenemos con este nivel? Ganancias de 25 dólares por venta. Incluye también la plataforma de blogging viral de Empower Network, acceso al sistema automático de marketing. Tenemos también un entrenamiento exclusivo al éxito. Tenemos entrenamiento sobre cómo estar trabajando en Internet. Tenemos la estrategia de pin latino de tráfico por 6, que son técnicas para obtener visitas a nuestra plataforma en forma gratuita. Entrenamiento semanal de equipo y un posicionamiento en el sistema inteligente de repartición de visitas. Esto es lo que obtiene una persona ingresando en Empower Network en el nivel básico. Continuamos. BIM nivel plata. El costo de la membresía de este producto es de 100 dólares. Bueno, ¿qué tenemos al ingresar en este nivel? Ganancias de 125 dólares por venta. Bueno, genial. Genial sería tener 4 y multiplica 125 por 4 y así sucesivamente. Ahora, tenemos también la plataforma de blogging viral. Tenemos el acceso de entrenamiento al círculo interno de Empower Network. Eso ya es un adicional que incluye en este nivel. Tenemos nuevamente el acceso al sistema automático de marketing, que también se encuentra en el nivel básico. El entrenamiento al éxito, el entrenamiento a hacer marketing en internet, las estrategias de BIM latino de tráfico por 6, que también se encuentran en el nivel básico. Tenemos una adicional más, que es la estrategia secreta de PPC 1 y 2, que se encuentran en el nivel plata. Estrategia secreta de pago por click. Bueno, también tenemos el entrenamiento semanal de equipo y acceso a todas las grabaciones de los entrenamientos semanales de equipo. Tenemos también dos posicionamientos en el sistema inteligente de repartición de visitas. Bueno, ¿en qué se diferencia el nivel plata del nivel básico? Que en este nivel tenemos mucho más ingreso. Tenemos el acceso al entrenamiento del círculo interno de Empower Network. Tenemos la estrategia secreta de pago por click 1 y 2. Tenemos acceso a todas las grabaciones de los entrenamientos semanales. Y tenemos dos posicionamientos en el sistema inteligente de repartición. Eso es el adicional que se incluye en este nivel o en este paquete. Espero se les haya aclarado un poco más las dudas que tenían con respecto a los niveles, estos dos que he mencionado. Bueno, también quiero enviar saludos a mis amigos del Facebook, que siempre me andan consultando cosas con referente a Empower Network. ¿Qué diferencia existe entre Empower Network y otras empresas que tienen en el eslogan de Gana Dinero por Internet? Y un montón de cosas más. Así que, si necesitas comunicarte conmigo en forma personal, te dejo los siguientes enlaces en los cuales me puedes ubicar. Desde ya, muchas gracias por estar en este canal. Y bueno, nos vemos en la cima con Empower Network. Éxito siempre.